¿Qué tal amigos? Los saludo a Humberto Cravioto, principalmente al Instituto Americano Cultural, para desearle a esos jóvenes entusiastas, estudiosos de nuestro país, que sigan adelante, que los preparatorianos y todos los demás y la universidad siga adelante dando frutos para gente que necesita nuestro país, que necesita México. Muchas felicidades muchachos por estar estudiando. Su amigo Humberto Cravioto los felicita cordialmente. Gracias.